Muy buenos días, estamos muy gozosos de poder compartir con ustedes en esta mañana. Nuestro equipo ha preparado esta presentación de una hora para que ustedes puedan conocer nuestras novedades del mes de junio y contarles algunas de las iniciativas que estamos haciendo. Mi nombre es César Custodio, soy el director de ventas y mercadeo para Lifeway y Broadman & Holman. Nuestro deseo, tanto de su servidor como de todos los que vamos a estar participando en esta hora, es que ustedes puedan conocer un poco de nosotros, puedan conocer un poco de los nuevos recursos que tenemos y las iniciativas que estaremos haciendo durante los dos siguientes meses. Así que les damos las gracias por conectarse, les damos las gracias por estar con sus equipos. Esta sesión va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver después, se las vamos a pasar de manera electrónica, un enlace para que lo puedan ver. Así que me gustaría para comenzar que pudiéramos orar y el pastor William Castaño, desde Colombia, nuestro representante para Sudamérica, nos va a estar dando unas palabras y él nos va a abrir en oración. Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana y colocar esta actividad en sus manos. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias por tu infinita bondad, gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos hoy en este medio con cada uno de nuestros distribuidores, nuestros hermanos, quienes de una u otra manera son nuestra extensión en cada uno de los países. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios y bendice a sus familias. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero reflexionar rápidamente, mis amados hermanos, en la palabra del Señor, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, hay un relato que se sintetiza fácilmente. El profeta Elías había profetizado que iba a haber una gran sequía y se cumplió por varios años. Pero terminando esta etapa, el rey está cerca al lugar donde está viviendo ahora el profeta Elías y este le dice que debe prepararse porque van a cambiar las circunstancias. Le dice que las circunstancias van a cambiar, que después de más de tres años de sequía, ahora vendrá lluvia. Primero de Reyes, capítulo 18. El rey no le hace caso al profeta y entonces el profeta sube al monte. La palabra del Señor dice que subió a la cumbre del monte Carmelo, versículo 42, y se postró sus ojos, postró su rostro entre sus rodillas y oró al Señor. Y le dijo a su criado, miren lo interesante, le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, no veo nada. Y él volvió a decirle, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, dile acá que suba a su carro y descienda para que la lluvia no lo atrape en el camino. Tres cosas rápidamente quisiera destacar yo de este pasaje de las escrituras. La primera, tanto el profeta Elías como su siervo estaban frente a una misma realidad. Estaban frente a una misma realidad. La misma realidad que todos estamos viviendo en nuestros países. El profeta subió al monte Carmelo a consultar la voluntad de Dios y después le pide a su siervo que suba a la parte alta del monte y mire hacia el horizonte, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, mirando hacia el horizonte, mirando qué es lo que viene después, qué viene más adelante. El siervo sube y la primera vez dice, no veo nada. Cuando el profeta le dice que regrese, no le dice que regrese una segunda vez o una tercera vez. De una vez le dice, ve siete veces. Es muy probable que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta vez que sube, tampoco vea nada, porque es en la séptima vez. Después de intentarlo muchas veces, ve, pero lo que ve es una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y eso es lo que le dice el profeta. La pregunta es, frente a la situación que estamos viviendo, frente a una misma realidad, ¿cuál es nuestra actitud espiritual? ¿Qué están viendo los otros y qué estoy viendo yo? Estamos viendo como el rey que no vio nada y entonces, por tanto, no le hizo caso a la voz del profeta. O estamos como el siervo del profeta, que después de intentarlo siete veces, vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. O estamos viendo como el profeta, que detrás de esa pequeña nube, lo que había era una gran tormenta. ¿Cuál es mi actitud frente al futuro inmediato? ¿Qué estoy viendo yo hoy en el futuro inmediato? ¿Cuántas veces tendré que subir al monte? Es probable que en la primera cosa que hagamos al salir de esta pandemia, obtengamos resultados, pero es posible que nos toque subir una, dos, tres y siete veces para ver una realidad. Y finalmente, cuando la veamos, ¿cómo la vamos a interpretar? El siervo la interpretó desde la visión puramente humanista, realista. Vio una pequeña nube, pero el profeta vio a quién estaba detrás de la nube. El profeta vio las oportunidades. El profeta vio lo que nadie más vio. El profeta vio una señal de que Dios estaba al control y detrás de todas las cosas. ¿Qué estamos viendo para después de la pandemia? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo a Dios actuando detrás de o estamos viendo como el siervo algo muy pequeño? Amados hermanos, lo que viene es grande, porque el que está detrás de ello es más grande que todas las circunstancias. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias William por esta reflexión. Nuestro deseo como Lifeway durante 125 años siempre ha sido servir a la iglesia en su misión de hacer discípulos en todo el mundo. Esto es algo que definitivamente nosotros no lo pudiéramos hacer sin la colaboración y el compañerismo con cientos de socios comerciales a través de todo el mundo. Nosotros distribuimos recursos en 164 países y nuestros recursos en español han sido bendecidos con los ministerios y los negocios de ustedes. Son ustedes el canal que Dios utiliza para que nuestros recursos puedan llegar a las iglesias y al consumidor final. Así que estamos muy agradecidos. Sabemos de que hemos pasado por tiempos de incertidumbre estos últimos dos, tres meses, pero confiamos que la iglesia es de Dios, que la iglesia les sirve a Dios. Y déjenme hablar un poquito de nuestros valores. El valor más alto que nosotros tenemos es atesorar verdades bíblicas. Esto quiere decir que estamos siempre muy conscientes que lo que Dios nos ha dado a nosotros tiene que estar respaldado con su palabra. Nuestro equipo editorial invierte innumerables horas y tiempo en asegurarse que nuestros recursos sean recursos con un respaldo bíblico. Cuidar el carácter. Nosotros nos asociamos con autores y personas que crean contenido para nosotros, en los cuales nosotros tenemos mucho cuidado en poder tener la persona indicada que tenga el mensaje correcto para crear el contenido correcto. Así que cada vez que usted tiene alguno de nuestros recursos, están respaldados por la palabra de Dios y con voces que nosotros podemos testificar que son voces fieles a la palabra de Dios y a Dios mismo. Ser mejores unidos como equipo, nosotros siempre buscamos ser mejores unidos. Y como les decía, ustedes son un regalo, una bendición de Dios para nosotros, porque cada uno de ustedes, al hacer equipo con nosotros, nos ayuda también en esta misión que nosotros tenemos para poder crear satisfacción en el cliente, en sus clientes, que son los clientes que nosotros queremos servir de la mejor manera. Y algo que nosotros hemos hecho durante muchos años es intentar innovar, intentar visualizar lo que viene, de una manera que nosotros podamos entender hacia dónde Dios se está moviendo, qué es lo que Dios está haciendo, poder entender a su pueblo, las necesidades de su pueblo y servir a su pueblo en sus necesidades. Así que le voy a dejar el tiempo a Emanuel Elizondo. Emanuel Elizondo es el hermano que sirve en la parte editorial. Él es el editor de las Biblias Holman. Él les va a hablar de la Biblia cronológica, una nueva Biblia que vamos a estar sacando dentro de pronto. Todavía no está en la orden, pero pronto va a estar. Así que le voy a dejar el tiempo a Emanuel para que nos pueda contar un poquito de este nuevo recurso, la otra presentación el otro mes. Les daremos más información, pero creo que ese es un buen tiempo para que ustedes puedan escuchar una introducción a este nuevo recurso que estamos muy emocionados en tener. Hermanos, es un gusto el poder estar con ustedes y presentarles esta hermosa Biblia que hemos diseñado. Hace poco tiempo se me acercó un hermano de la iglesia y me dijo, Emanuel, yo quiero leer toda la Biblia, pero no sé ni cómo leerla y a veces no la entiendo bien. Creo que eso le pasa a muchos cristianos. Quieren leer la Biblia, pero no están seguros de cómo hacerlo. Y la Biblia cronológica tiene como propósito el poder ayudar a los creyentes a leer las Escrituras y profundizar en ellas. Entonces, esta Biblia que está en Reina Valera 1960 va por 365 lecturas que no están fechadas, es decir, que cualquier persona puede comenzar la lectura ya sea en enero o la puede comenzar en agosto, cuando quiera. Y son 365 lecturas y cada porción comienza con una pequeña introducción por el doctor George Guthrie. Y el doctor George Guthrie lo que hace es que te dice qué es lo que vas a leer, cuáles son los puntos principales de la lectura, a qué tienes que estar atento, ¿verdad? Para poder entender. Y también hace unas preguntas de reflexión, para que no solamente sea el entender el texto, sino que sea el aplicar el texto a nuestra propia vida. Entonces, está diseñada con elegancia, profundidad y sencillez. No es el lenguaje, es un lenguaje llano para que cualquier persona lo pueda entender. Tiene, por supuesto, los mapas que tienen las Biblias Holman, que son mapas preciosos a todo color. Y la estamos sacando en dos diferentes tipos. Ahí ven, por ejemplo, la semana 24, en la fotografía inferior izquierda, dice semana 24, día 1, la lectura, que es de proverbios, la explicación, la pregunta. Después, en la parte del medio, tienen los mapas que tienen las Biblias Holman, que son mapas muy, muy buenos. Y en la parte derecha, también como un acercamiento a las introducciones, a las semanas. Entonces, está en dos presentaciones. Una es una simil piel, que es de color como café, y está muy, muy, muy bonita. Y también tenemos otra, que es una pasta dura. Entonces, estas son las dos presentaciones de la Biblia cronológica. Estamos muy emocionados por este recurso. Creemos que va a satisfacer una necesidad muy importante y que no hay, en este momento en español, una Biblia que específicamente haga lo que esta Biblia está haciendo. Entonces, estamos muy emocionados por este producto, hermanos. Gracias. ¿Aló? Perdón, disculpen, hermanos. Estaba en mute. Le saluda Giancarlo Montemayor, director editorial de B&H y Biblias Holman. Y, bueno, gracias, Emanuel, por la introducción de la Biblia. Quisiera continuar ahora con un par de libros también que estamos muy emocionados de poder presentarles. El primero de ellos es a un autor que ustedes ya conocen, el doctor Miguel Núñez. Este libro es su décimo libro con nosotros. Y estamos muy contentos porque es el primer producto que tenemos en el catálogo que aborda los diez mandamientos. Este libro de la ley de la libertad es una exposición bíblica de cómo los diez mandamientos aplican a nuestra vida el día de hoy. Está coescrito con su hermana, con Viola Núñez. Y este libro prácticamente lo que hace es tomar el decálogo, explicarlo desde el punto de vista bíblico, y luego tener aplicaciones a nuestra vida el día de cómo podemos vivir nosotros en la ley de Dios, haciendo énfasis también en que ahora como cristianos, después de la cruz, podemos tener una interpretación todavía mejor que la que tuvieron los que recibieron la ley en el Antiguo Testamento. Tenemos un panorama a través de la cruz que nos muestra cómo podemos aplicar a nuestra vida la ley de Dios en este siglo XXI. Entonces, muy emocionados con ese libro. Les digo, es el libro número diez de este autor que es un bestseller para nosotros. No sé si pueden ver mi pantalla, pero aquí es como se ve en físico. Es un libro de casi doscientas páginas y te lo recomendamos mucho entonces. ¿Quieres dar el siguiente? Cuando Santiago, el medio hermano de Jesús, escribe su carta a sus seguidores en la iglesia de Jerusalén, él llama la ley de Dios la ley de la libertad. Y ese es el título de nuestro próximo libro que he escrito en compañía de mi hermana Viola Núñez. La razón por la que hemos querido elegir ese título es porque la mayoría de los creyentes miran, recuerdan la ley de Dios como un instrumento restrictivo, cuando en realidad Dios nos dio su ley como una forma de expresión de su amor. Es la ley que nos mantiene libre de las consecuencias que el pecado nos genera. En la ley de Dios yo encuentro la esencia del carácter de Dios, de cómo Dios es. La misma ley me enseña qué es lo que complace a Dios. Esa ley también brinda un marco de referencia para mi diario vivir, de forma que yo pueda mantenerme dentro de esos límites o tratar de hacerlo, y de esa forma yo podré vivir más en libertad y por tanto mucho más en disfrute y en gozo de aquellas cosas que Dios ha dispuesto para mí. Y yo creo que esa es la razón, el entendimiento de esa ley de esa forma es la razón por la que el salmista puede exclamar y decir, oh, cuánto amo tu ley. Es porque él entiende el propósito de la ley de Dios, la intencionalidad detrás de la misma. Eso es lo que hace que Pablo pueda llamar a esa ley buena, santa, justa. Es buena para mí, es justa porque representa el carácter de Dios. Es buena, es santa, es justa. Es la ley que me va a ayudar a santificarme. No es una ley para salvarme, pero es una ley que me ayuda a santificarme porque me da a conocer de qué manera yo debo vivir. Primero en relación con Dios, los primeros cuatro mandamientos, y luego en relación con mi prójimo, los últimos seis mandamientos. Es esa ley de Dios que Pablo dice que en su interior él se deleita en la ley de Dios, pero que él reconocía que había otra ley en los miembros de su cuerpo que luchaba para que hacía guerra contra los deseos de su espíritu. Bueno, esa ley de Dios es la que tú y yo necesitamos aprender a valorar, a saborear como el salmista. Es esa ley de Dios en la que tú y yo necesitamos deleitarnos. Y necesitamos entender incluso que la ley de Dios no solamente tiene una letra de la ley, sino que tiene también un espíritu de la ley. Eso es exactamente lo que Cristo vino a enseñarnos, que cuando tú lees no adulterarás, no cometerás adulterio. Esa es la letra de la ley. Pero Cristo viene y dice, ¿sabes qué? Aún si tú miras a una mujer y la codices en tu mente, ya ha cometido adulterio contra ella. Ahí está el espíritu de la ley. El espíritu es mucho más amplio. Pero de esa misma forma, en la manera en que tú puedes adentrarte en ella, tú llegas a profundizar en lo que Dios ha querido entregarnos. Y tú vas a terminar diciendo como el salmista, ¡Oh, cuánto yo amo tu ley! Este es el libro del Dr. Ruñas, ya está disponible si lo quieren pedir. El segundo que queremos presentarles es otro que he estado muy emocionados, el libro del pastor David Barceló. David Barceló es un nuevo autor para nosotros. El Dr. Barceló pastorea en la ciudad de Barcelona, España. Es un hombre que tiene mucha influencia en España, en Estados Unidos, y ha viajado también a Latinoamérica como conferencista. El Dr. Barceló, su doctorado es en consejería. Esa es su pasión, el poder usar la palabra de Dios como la usaría un consejero y cómo cambia nuestra vida. Así que cuando yo hablé de esta idea con el pastor Barceló, hablamos de un ejemplo bíblico que pudiera aplicarse en la consejería bíblica. Y él me comentó de que había trabajado ya en la vida de José. Y entonces, cuando me contó el proyecto, yo estaba muy emocionado, porque si vemos la vida de José, él fue bombardeado por todo tipo de circunstancias adversas, desde estar encarcelado a ser vendido por su familia, y después cómo cambia su vida por la gracia de Dios y cómo la usó él. Entonces, lo que hace el Dr. Barceló es tomar la vida de José, narrarla, pero también lo que hace único a este libro es que enfatiza cómo la vida de José es muy similar a los problemas que tenemos hoy en día, y además apunta a la persona del Señor Jesús. Y por eso su nombre de su gracia es mayor que todas nuestras circunstancias. El pastor Barceló es un gran orador, y aquí nos deja un pequeño video también explicando su libro desde su corazón. Su gracia es mayor es, ante todo, una biografía. Es una exposición del texto bíblico que encontramos en Génesis del 37 al 50. Una biografía de la vida de José, exponiendo las verdades que encontramos en esa narrativa. Si tuviera que destacar un par de cosas sobre esta obra, tal vez en primer lugar diría que está repleta de teología práctica. A veces la teología viene a nosotros en forma sistemática. Si leemos, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo o el apóstol Juan, vemos que hay un argumento, hay un hilo conductor. Pero la mayoría de las veces el relato bíblico es precisamente eso, un relato, una historia. Y en la vida de José vemos las grandes doctrinas de la fe cristiana de una forma vivencial, aplicada. Por tanto, vemos en José un ejemplo modélico en la ética del trabajo. Vemos en José cómo resiste la tentación. Vemos en José cómo confía en la providencia de Dios en los días difíciles y también en los días buenos. Vemos en José un ejemplo de cómo el cristiano debe afrontar la vida en todas las pruebas y calamidades que todos pasamos en un momento u otro. Vemos en José el tema del perdón hacia sus hermanos. En primer lugar destacaría que está lleno de teología práctica para la vida cotidiana. Pero en segundo lugar, y lo más importante, es que encontramos que en la vida de José, José no es el protagonista, sino Dios. Lo más importante, por tanto, en su gracia es mayor, es encontrarnos con el Evangelio del Señor Jesucristo en la vida de José. Si recordamos a aquellos dos caminantes hacia Emaús, cómo conversaban con el Señor Jesucristo y el Señor les expuso lo que las escrituras de él decían, qué sermón, ¿verdad?, el que debían escuchar. Y estoy seguro que el Señor Jesús se detuvo un buen rato en esa segunda parte del Génesis para hablarles de su vida y ministerio en la vida de José. Los paralelismos son incontables. Preferido de su padre, vendido por sus hermanos, traicionado. Realmente, en la vida de José podemos ver un anticipo del Evangelio del Señor Jesucristo y, sobre todo, lo más grande, cómo a través de su entrega, su sufrimiento, su dolor, sus hermanos tuvieron paz, tuvieron salvación, al igual que nosotros con el Señor Jesús. Si eres cristiano, en su gracia es mayor, encontrarás en primer lugar enseñanza práctica para tu vida, lleno de enseñanzas y aplicaciones de la doctrina a la vida cotidiana. Espero y deseo que sea de edificación para tu corazón y también que puedas encontrar y descubrir de una nueva manera fresca el Evangelio del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, de manera que alimente tu alma. Si aún no eres cristiano, deseo de todo corazón que estas páginas te acerquen al Señor Jesucristo. Si estás explorando la fe cristiana, que te acerquen al Señor Jesús, que puedas ver de su gloria, de su compasión, de su misericordia, de su entrega, de su sacrificio, sobre todo de su gracia para contigo. Si eres pastor, si eres maestro o estás discipulando a alguien, espero que este libro sea también una buena herramienta útil para tu ministerio cristiano. Verás que después de cada capítulo hay unas preguntas de aplicación personal para profundizar en las verdades bíblicas expuestas en cada sección. Espero que realmente sea de edificación y el Señor lo use y que os ayude a acercaros más a la Palabra de Dios. Deseo de todo corazón que este libro sea un instrumento en las manos de Dios para tu bendición. Que sea cual sea tu prueba, tu tentación, tu lucha, tu pasado, tu historia, tu dolor, puedas mirarle a Él y recordar que su gracia es mayor. Bien, pues ese fue el nuevo libro de Pastor Barceló, que también lo pueden ordenar en sus formas. Otro título es una segunda oferta de Clásicos de la Fe, que empezó con el libro de Spurgeon. Son obras de Charles Spurgeon, fue el primero que sacamos este año también. Y ahora la segunda oferta que tenemos en esta serie de Clásicos de la Fe es las obras de Lutero. Son obras selectas de Martín Lutero. Tenemos dos que son las 95 tesis que clavó ahí en la puerta de Wittenberg en 1517. Y también tenemos La Voluntad Determinada, que es una respuesta a Erasmo de Rotterdam en cuanto a la salvación de Dios en la vida humana. Y entonces estos libros tienen la idea de ser como una colección para pastores y miembros de iglesia que son de pasta dura, muy bonita. Tienen el logo de cada libro con su letra, su apellido, la L, por ejemplo, Lutero, la S de Spurgeon. Y así pensamos sacar más de estos para que funcionen como una biblioteca pastoral, una biblioteca de la historia de la iglesia y que puedan servir también para sus cuentas. Tenemos un pequeño video que explica un poquito más la serie, así que vamos a verlo. Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. Martín Lutero. La serie Clásicos de Fe alberga el buen depósito transmitido por los defensores de la fe cuyos mensajes son tan aplicables hoy como en el momento en que fueron escritos. ¿Cómo sería la experiencia de pasar un día acompañado con John Wesley? ¿Caminar por las calles de Londres con el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon? ¿Sentarse en un estudio con los escritos de Jonathan Edwards o profundizar en los pensamientos de Martín Lutero? La serie Clásicos de Fe es una colección contemporánea de textos clásicos que conserva las palabras de los autores mientras las presenta en ediciones de tela encuadernadas con bordes dorados y una cuidadosa composición para guiar y mejorar tu experiencia de lectura. Disponibles en un set de cuatro volúmenes destinados para ser entregados de generación en generación por aquellos que buscan el consejo y la sabiduría de grandes hombres de fe y pensadores cristianos. Para los que buscan sabiduría, una comprensión más profunda de la fe, en Voces de Confianza presentamos la colección Clásicos de la Fe disponibles en todas las plataformas digitales y tu librería cristiana favorita. Hola amigos, buenos días. Les saluda Liz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me tocó hoy día hablarles de la promoción que hemos creado especialmente para ustedes. cuando estábamos pensando en qué era lo que les podíamos ofrecer ahora que todos estamos regresando después de la crisis de la pandemia, regresando viendo nuestros negocios, pues pensamos traerles este especial en la que contamos con libros de alto movimiento, biblias de alto movimiento, en las cuales ustedes pueden encontrar descuentos del 70, del 75, del 85% de descuento, lo cual le permite a usted poder obtener buenas cantidades y ofrecer estos descuentos, también muy buenos descuentos a sus clientes, para que así el mercado pueda seguir moviéndose y activándose. Y es la forma en que nosotros hemos podido ayudarles. La especial está vigente desde el 15 de junio, perdón, del 15 de mayo hasta el 19 de junio. Los instamos a que continúen haciendo sus pedidos. Hemos recibido bastantes ya, pero estos pueden seguir llegando hasta el 19 de junio y esperamos que sea de ayuda y de bendición para ustedes. También hoy tengo el honor de poder presentar el libro Una mujer sabia de la autora Wendy Bello. Ella ya publicó con nosotros antes el libro Decisiones que Transforman. Muchos de ustedes ya han hecho el estudio, lo han tomado como lectura, lo han usado en diferentes formas. Y ahora nos honramos en presentar este libro, Una mujer sabia, escrita y basada en el libro de proverbios. Una mujer sabia no es simplemente una mujer inteligente. Ser sabia y ser inteligente es muy diferente. Y en el libro vamos a poder aprender un poco más de lo que ya sabemos o muchos de nosotros que vamos a estar aprendiendo recién de cómo una mujer sabia, sabe bendecir a su marido, sabe orar por su familia, sabe cómo manejar sus finanzas, sabe cómo conducirse al hablar, ¿verdad? No hablar golpeado, sino hablar bajo, como Dios nos ha mandado ser mujeres de mansedumbre. En el libro, al final de cada capítulo, usted va a poder encontrar una oración. También va a poder explorar un poquito más al final de los capítulos donde ustedes existen algunas preguntas con más capítulos de la Biblia donde van a poder continuar estudiando. El libro lo puede usted leer individualmente, pero también lo puede hacer en equipo con el grupo de amigas, el grupo de la iglesia. Pueden llevar estas reuniones vía Zoom o reunirse en un parque, en un café y continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, al final del libro, yo encontré una sección que me encantó, que son recursos extras para profundizar un poquito más a fondo. Por ejemplo, cuando me siento sola y temerosa, ¿qué es lo que debo de hacer? Cuando me preocupa el futuro. ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos muy preocupadas por el futuro? Entonces, aquí en el libro, ¿verdad? Nos dan varios capítulos en la Biblia donde podemos profundizar y seguir aprendiendo. Les recomiendo Una Mujer Sabia por Wendy Bello. Gracias, bendiciones. Hola, soy Wendy Bello. Es un gusto saludarles. Autora de Decisiones que Transforman y de este nuevo libro, Una Mujer Sabia. Este libro surgió cuando hace un tiempo comencé en mi blog una serie basada en el libro de Proverbios, a la que titulé Mujer Sabia. La idea básicamente era explorar distintos principios de sabiduría que se establecen ahí en ese libro y cómo aplican a nuestra vida cotidiana a nosotras mujeres del siglo XXI. La respuesta de las lectoras fue muy buena, pero no solo porque hubo una buena respuesta, sino porque me reveló el deseo, el anhelo en las mujeres de alcanzar la sabiduría de Dios. La verdad es que uno puede ser muy inteligente, cualquier persona, ¿verdad? Pero eso no indica que sea necesariamente una persona sabia. La inteligencia, la capacidad intelectual y la sabiduría no son lo mismo. Y la verdad es que la sabiduría va más allá de esa capacidad intelectual. La sabiduría tiene que ver con nuestro actuar, con nuestras decisiones, con cómo enfrentamos la vida. Y la realidad es que el mundo está lleno de mujeres brillantes, mujeres inteligentes, pero no necesariamente sabias. Y yo puedo recordarlas muchas veces en mi vida en las que no he actuado con sabiduría. O peor todavía, he actuado con eso que la palabra llama la sabiduría del mundo. ¿Y qué es la sabiduría del mundo? Bueno, la Escritura nos dice que la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Pero además nos dice que es una sabiduría egoísta, que es una sabiduría envidiosa. Y sobre todo nos dice que la sabiduría del mundo no es un medio para conocer a Dios. De manera tal que no podemos alcanzar la sabiduría si no conocemos a Dios, si no tenemos una relación con Él. Y en la primera carta a los corintios, el apóstol Pablo nos dice que Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría, Él mismo, para nuestro beneficio. De manera tal que no es algo inalcanzable, pero sí necesitamos tener una relación con Cristo. Y ese es el punto de partida para el libro. De ahí comienza todo. Que si yo quiero llegar a ser una mujer sabia, necesito tener una relación con Él. Que no puedo pretender alcanzar sabiduría si no tengo a Cristo en mi vida. Así que una vez eso establecido, entonces empezamos a explorar diferentes ideas, diferentes principios de sabiduría del libro de Proverbios, a los cuales añadimos pues otros pasajes de la Escritura que se relacionan con el tema. El libro tiene 10 capítulos y en los cuales, por supuesto, entonces exploramos la sabiduría en las diferentes esferas de la vida. Partiendo de qué cosa es sabiduría para Dios, hablamos de la sabiduría en nuestro corazón, la sabiduría en nuestra manera de hablar, sabiduría en nuestro rol de esposas, de madres. Cómo aplica la sabiduría a la hora de fomentar relaciones, de amistad, en el manejo de nuestro hogar, etc. Cada capítulo además tiene al finalizar una pequeña sección de preguntas para reflexión, para profundizar, y una oración que también de una cierta manera resume el anhelo de ese capítulo. Esto ayuda a que el libro pueda estudiarse de modo individual y también en grupo. Y puede usarse como currículo en ministerios femeniles, en grupos de mujeres. La realidad es que mi deseo al escribir este libro y el anhelo y mi oración es que el Señor lo use para despertar, para poner un deseo aún más ferviente en las mujeres de nuestra generación de búsqueda de la sabiduría de Dios. Porque como vimos, aunque fue de manera muy breve, hay una gran diferencia entre lo que este mundo considera sabiduría y lo que es sabiduría para Dios. Y por eso usamos el libro de Proverbios. Proverbios no es un libro de promesas. Proverbios es un libro de sabiduría que establece principios. Y creo que eso es uno de los beneficios mayores de una mujer sabia como libro. El recordarnos y el llevarnos a estos principios de sabiduría de la palabra de Dios, que realmente, independientemente de la época en la que vivamos, siempre serán relevantes, porque es la palabra de Dios. Alcanzar sabiduría de Dios no es una misión imposible. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo que es la sabiduría, porque tenemos la palabra de Dios que es fuente de sabiduría, porque Él nos dice que podemos pedírsela y que nos la dará. Así que esa es la idea, ¿verdad? Que busquemos esa sabiduría. Y yo anhelo como autora que al finalizar la lectura de este libro, cada mujer tenga un deseo mayor de conocer la palabra de Dios y, por supuesto, de conocer mucho mejor a su autor. Muchas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga. Muy bien. Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes nuestros siguientes dos libros. Siete disciplinas espirituales para el hombre y siete disciplinas espirituales para la mujer. Estos libros fueron escritos por dos autores que son pareja. Ella es colombiana, él es cubano, y han sido misioneros en Estados Unidos, en México, en la República Dominicana. Y durante todo su matrimonio se han encargado de poder colaborar con matrimonios jóvenes, poder orientar a matrimonios dentro de las iglesias. Y creo que el concepto de estos libros va muy apegado a lo que Dios quiere que nosotros como creyentes podamos hacer. El poder crecer se requiere de que nos podamos disciplinar cada uno de nosotros en lo que el Señor nos manda. Y como ustedes podrán ver, los libros se pueden utilizar de una excelente manera entre parejas, entre grupos de matrimonios, y están basados los dos libros en siete disciplinas, tanto para el hombre desde la perspectiva del hombre, como para la mujer desde la perspectiva de la mujer. En la presencia del Señor, en su palabra, en la oración y ayuno bíblico, en la oración bíblica al Señor, en la iglesia local, en el servicio bíblico, y en la evangelización. Creemos que estos dos libros pueden crear una dinámica muy linda en los matrimonios cristianos y en todas las iglesias que enfocan y tienen inversión en sus grupos de matrimonio. Creo que el contenido es un contenido bastante práctico, bastante fácil de llevar, y creo que sería un regalo que muchas de las parejas podrían leerlo al mismo tiempo. Así que los motivamos en poder crear cierto tipo de promociones o cierto tipo de ayudas para que se puedan tener los dos al mismo tiempo. Creemos que obviamente pueden ser efectivos de manera individual, pero también como pareja creemos que pueden tener un mayor impacto cuando tanto el hombre como la esposa lo están haciendo al mismo tiempo. Así que creo que les voy a dejar un video para que puedan conocer un poco a estos dos autores. Gracias. A los hombres quisiera decirles que una de las cosas más importantes que usted puede hacer como cristiano es tener una disciplina espiritual que lo lleve a vivir, como decían los reformadores Coram Deo, ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios, y para la gloria de Dios. Quisiera recomendarle que adquiera este libro, que le va a ayudar mucho en lo que tiene que ver con que usted dependa del Señor ante su presencia. Así que le animo a que adquiera el libro y que le pueda hacerle mucha ayuda, de mucha bendición en su vida, en su crecimiento espiritual. Y para ti mujer que eres casada o soltera o jovencita, te animo a que puedas adquirir este libro que por la gracia y misericordia del Señor me ha permitido escribir específicamente para las mujeres, donde vamos a ver cómo en la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra y para la gloria de Dios, podemos vivir vidas transformadas en nuestra mente y corazón, no como una regla, sino como una devoción y una comunión con el Señor. Si eres casada, te animo a que le compres a tu esposo el de siete disciplinas para los hombres. Si eres soltera, puedes adquirir solamente el de mujeres, pero si tienes padres, hermanos, puedas regalarlo. Así que de alguna u otra forma es una bendición que sea para hombres y que sea para mujeres diferentes de acuerdo al diseño que el Señor nos hizo desde el principio de la creación. Dios les bendiga. Muy bien, el siguiente libro que les queremos presentar es el libro La Voluntad de Dios. Quisiera parar un momento para poder decirles el gozo que es para nosotros con trabajar con el pastor Luis Gabriel César. Es el pastor principal de la Primera Iglesia Bautista de México. Es un hermano muy querido y muy conocido en México y en Estados Unidos, dice que también en Latinoamérica, y él, en este sencillo libro, que es un formato nuevo que estamos sacando, un formato de libro de bolsillo, él viene y a través de cuatro faros nos presenta el cómo poder entender la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Estas preguntas existenciales que muchos podemos tener de si Dios tiene un propósito para mí, cómo tomar las decisiones correctas en la vida, solteros, con quién debo casarme. Y yo creo que cada uno de nosotros enfrentamos todo este tipo de decisiones. Y este libro, muy práctico, muy fácil de poderlo leer, y el formato muy bueno, nos ayuda a poder entender cómo podemos buscar la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿verdad? A través de la confiabilidad de la palabra de Dios, el poder de la oración, el testimonio de otros creyentes y la observación de las circunstancias. Entonces, me gustaría que pudieran ver un video creado por el pastor para que podamos entender un poquito más cuál fue su intención y cuál es su deseo al escribir este libro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el pastor Luis Gabriel César, y en esta ocasión presentándoles mi nuevo libro, La Voluntad de Dios. Yo espero que este libro coadyuve al deseo de cada uno de nosotros de conocer como hijos de Dios cuál es su voluntad para nuestra vida, porque no hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad perfecta de Dios. Pero, ¿cómo conocerla? Bueno, la Biblia dice que si alguien está interesado en dar a conocer su voluntad, es Dios para con nosotros. De hecho, es el resultado de un proceso, una transformación mental. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1, que es precisamente a través de nuestra manera de pensar que es cambiada por el poder de Dios, que podemos darnos cuenta de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En este libro quiero compartir algunos principios básicos en cómo podemos preparar nuestro corazón, seguir las guías de Dios a través de cuatro faros que nos van a ayudar y orientar en cuanto a la voluntad de Dios para nuestra vida. No hay nada más grato, no hay nada que cause más bendición y más gozo a nuestra vida que saber que andamos en el centro de la voluntad de Dios. Sirve entonces la presente obra para coadyuvar a este esfuerzo. Espero que sea de mucha bendición, su lectura es muy fácil, es muy sencillo y estoy seguro que les va a ayudar con principios tomados de la palabra de Dios para convertirse en persona, no solamente que conozcan, sino que también hagan la voluntad del Señor. Y estoy seguro que en eso seremos más que bienaventurados. Les mando un abrazo con todo cariño y anhelo de todo mi corazón que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Un gusto en saludarles. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes y hacer un poquito de historia de lo que hemos venido publicando durante el transitar de este tiempo. Y hoy pues vamos a estar haciendo un recorrido de nuestras novedades del mes de febrero a mayo. Vamos a hablar el día de hoy de la Biblia del Ministro. Una Biblia sumamente extraordinaria para todo predicador y todo amante de la exposición de la palabra. Una Biblia con letra grande, un amplio margen y extensas notas auxiliares. Algo extraordinario de esta Biblia es que los apoyos o las ayudas que trae están ubicadas en el centro de la Biblia, lo cual le ayuda a una mejor facilidad a la hora de querer encontrar los temas para poder exponer. Estos temas vienen en un tipo de letra mayor al que la Biblia tiene de 8.5 y están explicadas de una manera actualizada para todo tiempo y toda ocasión. Asimismo también vamos a recordar un poco de lo que ustedes ya conocen, la Biblia de Spursion, una Biblia extraordinariamente fascinante en la cual podemos encontrar notas de puño y letra del predicador Charles Spursion que nos transmite la sabiduría y la comprensión de cómo él entendió la Escritura misma en su momento a la hora de exponer la palabra y cómo esta misma palabra que penetraba primeramente en su vida pudo impactar la vida de los demás. Asimismo también recordar un poco de lo que ya ustedes conocen con nuestros recursos de referencia, en el cual tenemos nuestro gran diccionario bíblico ilustrado, extraordinario, un biblio, un diccionario sumamente completo y asimismo le acompañan tres grandes elementos como son la concordancia, el diccionario conciso y también el comentario bíblico. Y al hablar de conciso, no solamente queremos decir que al decir conciso significa algo pequeño, sino que dentro de ellos está todo lo expuesto y necesario que nosotros necesitamos para poder exponer la palabra de una mejor manera y poder estudiarla. Esto hace accesible el precio a aquellas personas que están comenzando a estudiar la palabra por sí mismos. Vamos a mencionar el libro de quién fue Jesús, de más que un rabino. En este libro César Vidal nos hace una exposición clara de la Escritura para entender cómo el Señor Jesús impacta la vida de aquellas personas que vienen al conocimiento de Él. Pero como dice César, muchos le conocen, muchos lo hablan, muchos lo predican, pero si no somos capaces de entender el sentido de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vivió y expresó a aquellos que le escucharon y que hoy no las plasma a través de la misma Escritura, no tiene sentido poder entender la profundidad de esto si nosotros no conocemos primeramente cada una de las cosas que se llevaron a cabo. En el libro de Nunca Olvidados, un libro sumamente extraordinario, cuando tuve la oportunidad de comenzarlo a leer, pude ver la pasión del pastor Luigi al tratar de enfatizar en este libro la paternidad de Dios a un mundo que hoy en día se encuentra golpeado por esa imagen, por esa figura paterna que ha sido distorsionada por el mismo pecado, por el mismo abandono de los padres al querer manifestar el propósito de Dios. Pero hoy el pastor aquí nos invita en este libro a conocer el amor de Dios, cómo esa relación entre nosotros y Dios nos puede llevar a una mejor relación con Él. Y también tenemos en nuestro devocional, Gracia, una serie de libros pequeños, concisos, que nos llevan a una interpretación de la palabra para poder reflexionar en ella día a día, poderla presentar a nuestros amigos, compañeros, poderla regalar. Y dentro de ello, este libro, este devocional de gracia para hoy, el énfasis es entender cómo la gracia de Dios nos llega día a día y cómo nosotros debemos de vivirla juntamente en el Señor. El libro La Iglesia, el pastor Mark, hace una explicación muy clara y concreta de cuáles son los elementos necesarios que la Iglesia necesita tener y entender en este libro para poder llevar todos los principios y los valores que el Señor desea que nosotros vivamos dentro de nuestra congregación. Asimismo, también tenemos Moldeados por Dios, un extraordinario libro de un gran autor, el hermano John Piper. En este libro, el autor John Piper nos hace énfasis sobre el libro de los Salmos y cómo los libros de los Salmos, en el proceso de una vida muchas veces golpeada, lastimada por las diferentes circunstancias de la vida, nosotros podemos encontrar en este libro, a través de las Escrituras, y haciendo énfasis en los Salmos, podemos encontrar cómo Dios puede traer un ingüento para sanar, para exhortar, para animarnos y para crecer juntamente con Él. Dentro de nuestra línea de libros de niños que estamos impulsando con todo el deseo de poder llevar la palabra siempre clara, el autor Spurlish hace un énfasis bien claro en este libro de la Copa Envenenada del Príncipe, hace una explicación bien clara, y quiero leer esto. En este material, el autor se enfoca en la explicación para mostrar a Jesús que tuvo que soportar la maldición del pecado para poder redimir a su pueblo de la muerte espiritual. El autor está muy enfatizado en llevar la enseñanza de la palabra de Dios a través de estos libros a los niños de una manera clara, pero a la vez de llevarla clara, transparente también para que ellos puedan entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas hoy en día. Y el segundo libro de nuestro autor es El Sacerdote de los Ropajes Sucios. También aquí el autor hace un énfasis en la imputación que se encuentra en el corazón y la importancia de la doctrina bíblica de la justificación. Y dentro de esto lleva una serie de ilustraciones que les van a enseñar a los padres y les van a ayudar a poder compartir la palabra de una manera clara para sus hijos. Y adicional a ello, ambos libros tienen una sección de ayudas para los padres. Y un último libro que quiero mencionar, Sufrir Nunca es en Vano, Elizabeth Elliot no era ajena al sufrimiento después de perder a su esposo, al misionero Jim, y después tener que perder a su segundo esposo de cáncer. Y algo bien claro e interesante en esto es lo siguiente, sin embargo, fue en su sufrimiento más profundo que aprendió las lecciones más profundas acerca de Dios, las cuales transmiten este libro, y el sufrimiento y el amor están inexplicablemente vinculados para una restauración de nuestra vida de hoy. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan y esperamos poder seguir siendo de bendición y edificación a través de los recursos que traemos para ser de bendición a sus vidas. Gracias, Estuardo, y gracias al resto de nuestros compañeros que nos ayudaron a poder presentar todos estos recursos que estamos sacando en junio y este recuento que hizo Estuardo de todos los recursos que salieron de febrero, marzo y en abril. Nuestro deseo y nuestro corazón es poder servir a los clientes que ustedes sirven con los mejores recursos posibles que nosotros podamos crear. Y ahora vamos a estar hablando de tres iniciativas importantes que estamos haciendo con el equipo. La primera de ellas son los talleres de capacitación. Ustedes ya recibieron un email, ya han recibido diferentes mensajes por medio de WhatsApp o por textos de nuestros compañeros en el equipo de ventas donde les están invitando a poder ver estos talleres. Y estos talleres son una iniciativa que nosotros tenemos para que el departamento de mercadeo, el departamento de ventas y el departamento de servicio al cliente puedan aportarle a ustedes, a sus equipos de trabajo, ideas, iniciativas y experiencias que nosotros hemos tenido para poderlas compartir, para ayudarlos a ustedes a que sus equipos sean más fuertes. Así que ahorita ya compartimos tres, el de introducción a medios sociales y comercio electrónico, el servicio al cliente, el nuevo normal, muy importante ahora que nuestras economías se están comenzando a reactivar. Este taller tiene muy buenos tips y ayudas en cómo enfrentar esta nueva reactivación de la economía y cómo servir de la mejor manera a los clientes que ustedes sirven. También el de canales alternos de venta donde hablamos un poco sobre qué es todo el proceso de planeación, cómo poder planear de una manera efectiva muchas de estas iniciativas nuevas que todos tenemos que tener ahora que estos retos se nos están presentando. Así que estarán recibiendo cada mes alrededor de dos o tres de estos talleres para que ustedes lo puedan ver. Los animamos, que lo miren con sus equipos, que lo compartan con sus equipos. Esto no es nada más que nuestro deseo de poderles servir. Y ustedes también podrán ver que nos hemos unido a Grow International que es una empresa internacional que se encarga de todo lo que es el poder ayudar a los equipos de trabajo a maximizar las oportunidades, a poder llevarlos por una buena manera en cómo poder crecer, en cómo podernos hacer más profesionales. Así que la segunda iniciativa estamos muy contentos de poder hablar con ustedes y contarles que vamos a comenzar un programa de coaching comercial a cargo de Lifeway y VIH en español presentado por Grow International. Este es un proyecto que se estará llevando alrededor de cuatro o cinco meses donde tendremos seis talleres presenciales. Eso no será grabado, sino que serán talleres presenciales donde estaremos hablando de la inteligencia emocional en las ventas, juicios y creencias en las ventas, herramientas de comunicación en las ventas, saber pedir, ofrecer y cumplir, servicios de experiencias yendo marketing y la venta adaptativa. La idea de estos talleres y que sean participativos es que ustedes puedan traer a sus equipos y puedan caminar junto con nosotros y la serie de profesionales que estarán trabajando con nosotros en poder presentar todo este coaching comercial que sin duda que los ayudará a ustedes en la formación de sus equipos, en la solidificación de sus equipos. Y también lo que vamos a hacer es que cuando se acabe este tallero de coaching comercial vamos a sacar un diploma. Así que todos los que estén deseosos de hacerlo, pronto les compartiremos el enlace donde ustedes se pueden registrar para estos talleres de coaching comercial. se me olvidó decir en los comentarios van a ver los que no han visto los talleres previos que estaba hablando, ahí van a poder encontrar los links donde ustedes pueden, los enlaces donde ustedes pueden ver estos talleres que ya grabamos. Pero estos talleres de coaching comercial será un evento de cuatro o cinco meses donde estaremos invitándoles a que participen con sus equipos a llevarlos. Y la metodología se propone en seis sesiones con duración de una hora y media cada uno. Así que con tiempo les vamos a estar avisando para que ustedes puedan hacer su tiempo. Esto se va a quedar grabado pero solo va a poder participar todos los distribuidores y libreros que se registren para poder participar con eso. Así que estas son dos de las tres iniciativas que tenemos y le voy a acceder el tiempo a mi compañero Emanuel Millán para que les pueda hablar de otra iniciativa muy emocionante que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias César. muy contento de poder compartir todas estas iniciativas que hemos creado y algo que hemos hecho como dijo César con el equipo de ventas es crear un nuevo programa o una nueva iniciativa que le hemos llamado Lifeway Social Partners. Entonces Lifeway Social Partners va a funcionar como un incentivo de apoyo y promoción a todos nuestros clientes a ustedes en lo cual nosotros nos comprometemos a preparar anuncios que lograrán llevar tráfico a sus redes sociales. O sea, nosotros tenemos la plataforma que Lifeway ya tiene en V&H para llevar tráfico a todos ustedes dependiendo su localización geográfica sea Colombia, México, Ecuador no importa cuál sea nosotros nos comprometemos a hacer eso y lo hemos llamado Lifeway Social Partners. Entonces, ¿por qué considerar este programa y por qué estamos muy contentos de que creemos que va a funcionar? Bueno, como ustedes saben Lifeway posee una cartera de seguidores de más de 250 mil personas. Tenemos, gracias a la gloria del Señor hemos creado una buena comunidad y tenemos un alcance promedio a la semana de 52 mil personas. Entonces, entendemos que esto puede ser un motor por excelencia de nosotros usar nuestras redes a través de ustedes que serían nuestros socios y poder llevar anuncios solamente geolocalizados como si es la palabra a su zona donde están sus distribuidores o sus tiendas. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de este incentivo de Lifeway Social Partners? Bueno, tiene un ahorro de publicidad. Nosotros somos los que estaríamos haciendo las estrategias de tráfico a sus tiendas. No tienen que incurrir eso. Sería un impulso de su imagen como dijimos a mercados focalizados o geolocalizados. Si queremos específicamente llevar ese anuncio al mercado de México lo haríamos solamente al mercado de México. y esto obviamente te da un ahorro de costes en creatividad y los resultados son medibles. Podemos saber qué cantidad de personas están recibiendo ese anuncio dependiendo la zona geográfica donde se encuentran. Entonces, realmente estamos muy emocionados de usar nuestros canales de redes sociales para buscar una manera como dice César de servirles mejor. Entonces, ¿cómo puedo aplicar? Bueno, nuestro departamento de mercado de venta hará un análisis de su página web actual y haremos como una evaluación de si cumple o no con los requerimientos para que funcione de manera correcta y si tiene como un portal de e-commerce donde el cliente tiene una extracción de compra-venta ver precios. Cada socio de negocio se compromete a crear una subsección, una subcategoría dentro de su propia página donde vivan los productos de V&H. Entendemos que un requerimiento mínimo al menos de 50 productos de Lifeway o V&H Publishing en la página es necesario para tener una buena interacción entre lo que es el producto del cliente y como César ya le había dicho vamos a compartir un documento en lo cual se incluirá este formulario que está aquí en el punto número 4 donde se va a llenar una serie de preguntas bien sencilla explica qué es el programa de Lifeway Social Partners y con esa información que ustedes nos provean vamos a hacer la evaluación de que si cumple o no con los requerimientos para ser parte de eso. Estamos muy muy contentos creo que es una iniciativa buenísima y que puede ser de mucha bendición. Aquí como pueden ver en el ejemplo tenemos aquí a Christian Books que es algo como ellos hicieron. Aquí tenemos una sección que solamente viven los productos de Lifeway y ellos tienen ya como un anuncio que ellos han puesto en su página y le dan una exposición grandísima. Aquí tenemos otro ya que pueden ver que tiene una sección totalmente dedicada para productos Lifeway y se ve aquí el logo de Lifeway Authorized Deal. Entonces les exhorto de que lo chequen por favor llenen el formulario si están interesados y entendemos que sería una buena iniciativa de mercadeo para impulsar tráfico en las redes. Gracias y esta iniciativa si pudiera regresar esta iniciativa la hacemos con el propósito de poderlos ayudar a ustedes para poder generar tráfico. Sabemos de que con esta pandemia que pasó muchos nos vimos en la necesidad y hemos visto que existe un potencial en el mercado en línea así que queremos apoyar a todos sus negocios como explicaba mi compañero Emanuel es una es algo muy sencillo lo que estamos pidiendo es algo básico lo que estamos pidiendo una evaluación sencilla que estará haciendo nuestro departamento de e-commerce pero el propósito de esto es poderlos ayudar a ustedes a generar tráfico eso no significa que vamos a generar tráfico solo para nuestros productos sino que generemos tráfico para llegar a una subpágina de nuestros productos pero al llegar ahí los clientes podrán llegar y navegar en su página y todas las otras alternativas que ustedes tienen entonces vamos a tomar este tiempo con Liz para poder contestar algunas preguntas que nos han enviado yo voy a comenzar la primera y le voy a dar el tiempo a Liz para que ella también participe pregúntan si el programa de coaching comercial va a ser gratuito y es 100% gratuito nosotros solo les estaremos mandando un formulario para que ustedes puedan registrar a cuántas personas de su equipo ustedes van a registrar en este programa como les digo se va a quedar grabado pero se va a quedar grabado solo para aquellos que se registren y también nos pregunta si va a haber la entrega de certificados vamos a entregar certificados donde vamos a poder con todos los distribuidores o libreros que participen va a estar nuestro logo y también va a estar el logo de ustedes para que pueda hacer algo en conjunto entre nosotros y ustedes Liz no sé si tenías otra pregunta por ahí si por aquí tengo otra pregunta la especial que tenemos hoy día cuando termina la promoción vamos adelante termina el 19 de junio así es de que los animo a que revisen especial como les comentaba antes son productos de alto movimiento en libros y en biblias que será una buena oportunidad para que ustedes puedan adquirir este material y pasarla los buenos precios a los clientes de ustedes otra pregunta que tengo por aquí se va a compartir el taller del día de hoy sí lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan compartir ya sea con sus empleados que no pudieron atender a esta reunión o también con sus librerías también pueden compartir la presentación con sus librerías todo el material de mercadeo que presentamos lo pueden ustedes encontrar también en nuestro Dropbox ahí pueden encontrar fotografías los videos todo tipo de material que ustedes necesiten para su promesión en mercadeo gracias muy bien otra pregunta que tengo por acá es social partners ¿cómo participo? lo primero que haremos como les digo hacemos una evaluación en el website para que el website de ustedes saber cómo está corriendo cuál es la dinámica que ustedes tienden y va a ser como les decía Emanuel va a ser un formulario que ya está activo que en los comentarios del chat ustedes podrán ver cómo llegar a ese formulario se pueden registrar se hará la evaluación en unas o dos tres semanas recibirá una respuesta si es positiva qué más se tiene que hacer en su website para poder ser parte de esto y como decía Emanuel esto es algo que nosotros estamos haciendo para apoyar el e-commerce de los que ya tienen iniciativas en e-commerce obviamente muchos comenzamos a crear páginas o a ver esta necesidad así que la evaluación más que todo es para poder ver qué páginas ya son funcionales y poderlos utilizar de la mejor manera así que Liz yo no sé si tienes alguna otra pregunta es la única que yo tengo acá si tú no tienes si tienes otra pregunta adelante y si no pues por favor ciérranos con oración para terminar este tiempo oremos Señor Padre Celestial te damos muchas gracias por la misericordia que nos das por este día que nos has regalado por el tiempo que hemos tenido en poder estar reunidos con nuestros amigos con nuestros clientes por cada uno de ellos por los que se tuvieron que levantar muy de mañana por todos los que tuvieron que hacer un espacio en su vida en el día de hoy para estar con nosotros Señor te pedimos que bendiga sus vidas las vidas de sus equipos de sus familias también te pido por el equipo de Lifeway por el presidente de Lifeway por todas las personas Señor ayúdanos bendícelos y que siempre estemos confiando en ti en todo momento Padre te lo pedimos esto en tu nombre Amén así que nos despedimos de ustedes hermanos y amigos les deseamos muy feliz resto del día esto va a quedar grabado dentro de algún momento les vamos a comenzar a pasar los enlaces lo pueden volver a ver si tienen alguna pregunta estamos para servirles a nuestros representantes de ventas Liz William Stardo su servidor y todos los que estamos parte del equipo de Lifeway Vilnias Holman y BH en español estamos para servirles y les damos muchas gracias por su participación en este evento Dios los bendiga y que tengan muy feliz día adiós a todos